Hasta la glándula mamaria hasta la glándula mamaria en tres clases y después sacamos una hojita y en un tren. ¿De un tren o más? De un tren o más. Ya, chiquillos. Vamos a ver la glándula mamaria que son parte de lo mismo en el cemento pasado. Digamos que las glándulas mamarias son glándulas de la piel o sudoríporas ampliamente modificadas. Y desde el punto de vista se desarrollan a lo largo de la línea media. ¿Se acuerdan que hemos dicho muchas veces que el cuerpo se... por dos partes? A los lados de la línea media o sea, para el mediano, y donde es la zona torácica a la inquinala. Esas son las extensión de la glándula mamaria y ahí es donde tú siempre deberías encontrar la glándula, ya sea a nivel abdominal o inquinalo torácico. Ejemplo, la mujer tiene la glándula mamaria a lo largo de la línea mediana pero en la región to-dácea. ¿Quieres claro? Y... Vamos a partir con las glándulas mamarias de las vacas y en este sentido quiero que vean, chiquillos, que aprendan a ver una cosa. Yo voy a partir con esta imagen porque estas son vacas de leche top. Claro, yo creo que tengan ese esquema porque tenéis que tener un referente para poder empezar a hablar. Primero las vacas de leche, estas de leche-leche, no doble robósito. Primero tienen una bastante grande, ¿sí o no? Se ven voluminosas las cubres y es más, cuando tú las tocas son como una esponja, una esponja resistente, pero esa es la consistencia. Ya no hay que estar por cada uno de ellos. Es decir, son amplias, pero tienen una consistencia como es el pomer. Lo otro súper importante, que sea una ure lisa, continua, con unos pezones lisos, ¿cachai? Sin herida, no están rojos, o sea, que es importante. Y lo otro súper importante, que a pesar de ser voluminosa, no se pega con las corpas. Las corpas son el tarso, ¿cabrán? ¿Quién aclaró? Las corpas son el tarso. Es decir, esta vaca, lo que te estoy diciendo en el fondo, que la glándula es voluminosa, está en la zona inguinal, queda claro la ure, pero al pensar ser voluminosa, no sobresale hacia los lados, de forma tal de que cuando la vaca camine, se pegue con las corpas, pero tampoco es tan grande, que vaya más abajo la corpa, ¿se entiende lo que veo, no? Que eventualmente la rastre. Eso es una glándula mamaria, y ahora otro detalle, que se ve muy bien, muy desarrollado, porque es una glándula de leche, fíjense, las venas, ¿se ven o no? Eso es característico de una vaca primers, de alta producción de leche, queda claro, y la consistencia, ojo, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú evaluáis una vaca de leche, eso es lo que tenés que ver, pero cuando evaluáis una jerefolk, que es una vaca de carne, ¿sí o no? Tú evaluáis una ubre, que es chica, y que es más bien dura, es más carnosa, más grasienta, ¿se entiende lo que veo, no? Pero evidentemente esa ubre, con cuatro pezones, menos desarrollado, las venas, o sea, tiene lo mismo, pero no tan grande, no está pensado en producir leche, está pensado en producir leche para un ternerito, dos litros al día, con suerte, ¿se entiende lo que veo, no? No, estas son genéticamente desarrolladas, y te pueden producir hasta 50 o más litros al día, queda claro lo que veo, ¿no? Porque estas no son vacas en la naturaleza, son vacas seleccionadas, que es raro genéticamente, por lo tanto, pero también tenéis chiles, que son la mayoría la doble propósito, oero negro, oero colorado, que es la que se usa principalmente, ¿dónde? En ordeña, ¿están? Que están, mi timote, ya con ocho litros, eso estáis, pero aplaudiendo al cielo, ¿estános claros? Pero cuando uno mira una ubre, porque ojo, todo atento al lujo, se abre de la glándula mamaria de la vaca, en realidad la vaca no tiene la glándula, tiene la ubre, porque si uno mira, este esquema, por favor, todo atento, la verdad que, la ubre tiene cuatro glándulas mamarias, y cada glándula mamaria se llama cuarto, ¿queda claro? Y quiero que vean esta imagen, porque esto es claro, separando los cuartos derechos del izquierdo, hay una gran pared, ¿la ven o no? Súper gruesa, que adelante hacia atrás, muy, muy gruesa, y si ustedes miran esta imagen acá, fíjense, eso, esa pared gruesa, no solamente está ahí, sino que llega hasta abajo, que pasa hasta adelante, formando ese surco, ¿lo ven o no? Esa mente es el mamario que se para interno y externamente los cuartos derechos o los cuartos izquierdos, y si yo sigo mirando acá, veo que también hay una pared muy delgada, ¿se entiende? muy delgada, que separa los cuartos anteriores de los postes anteriores, pero delgada, ya voy a ver, ¿por qué hago esta acotación? Evidentemente, entonces uno dice, ¿sabes qué? La glándula de maria es de cuartos anteriores y posteriores, anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho, posterior izquierdo, ¿queda claro? Independientes entre sí, son independientes, pero hay un hecho que es importante, la inflamación de la glándula de maria se llama mastitis, una de las causas traumáticas y otra infecciosa, hay más, ¿estamos claros? Puede ser química incluso, pero, es raro una infección en una mastitis infecciosa, me van a entender, raro, no imposible, queda claro, que es muy baja ocurrencia, que pase una infección de un cuarto derecho a un izquierdo, ¿y por qué es raro? porque la pared que los separa es muy gruesa, ¿se entiende? Es más común que pase una infección, una mastitis infecciosa del cuarto anterior al posterior, posterior al anterior, pero del mismo lado, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la lámina transversa que se van a los cuartos a tener, es muy delgada, ¿queda claro eso? ¿ok? Eso es súper relevante, del mismo modo, quiero que sepan que los cuartos posteriores tienen una mayor cantidad de alveolos mamarios, en castellano, tienen mayor cantidad de tejido productor de leche, más en castellano, son más grandes, los cuartos posteriores son más grandes, porque tienen mayor cantidad de tejido productor de leche, que los cuartos antes, pero parados, y esto creo que les quede claro, los cuartos posteriores, siendo más grandes la producción de leche, tienen pezones más cortos que los cuartos anteriores, ¿queda claro, chiquillos? Repito, los cuartos posteriores, siendo más grandes, tienen pezones más cortos que los cuartos anteriores que son más chicos, ¿se entiende lo que viene? Pero aquí hay un hecho notable, y quiero que vean y después me entienden de eso. Yo sé que esto es una glándula de la región indígena, ¿estamos de acuerdo, señor? Cuatro glándulas, porque, ¿cachaste que el nombre está malo? Siempre ponen glándulas mamarias, no, sino glándulas mamarias, hombre sería entonces, con cuatro glándulas. Esto tiene, esta cuestión, esto uno está colgando, está colgando con un ligamento, ya vimos uno, vimos una pared gruesa, ¿se acuerdan la del medio, y esa pared gruesa, se llama ligamento suspensorio medio, que es elástico, y quiero que vean la analogía, fíjense, se entiende que estaría el medio, ¿no? Y por los lados, fíjense, hay unos ligamentos acá, hay uno, y ahí estaría el otro, que se llama ligamentos suspensorios laterales, los ligamentos suspensorios laterales, son inextensibles, los ligamentos suspensorios laterales, no se extienden, solamente el medio, y eso trae como consecuencia, algo importante, y miren bien, por eso se queda estirado, la vaca, cuando llena la uve, por peso baja, ¿cierto? Pero no baja para abajo, baja para el lado, no baja para abajo, baja para el lado, mírenme para acá primero, esa cara yo la esperaba, porque si tú pensás, miren, miren con lógica, y hay un sentido obvio, para proteger la glándula, y que sea, en la vaca prime, ¿se acuerdan las primeras? De hecho, la primera imagen que mostré, eran vacas con la urellena, si tú tenías, que está colgando, por dos cosas a los lados, que no se extienden, y una cosa al medio, cuando se empiece a girar, va a bajar, ¿cierto? Pero como esto no se extiende, va a ser esto, se entiende, va a ser así, por eso va a bajar, ¿para dónde? Para el lado, no para abajo, y por eso, que cuando tú vayas en la vaca, previa a la urella, los pezones están así, ¿se entiende luego? Están como abiertos para poder, porque bajó, para el lado, ¿se entiende? Eso es fundamental, ¿por qué es fundamental? Porque muchas veces, donde encontráis, esto no es poco común, lo que voy a mostrar, es más común de lo que uno cree, encontrar vacas, fíjense que aquí van a ver, ¿se entiende la imagen ahora? ¿no? La lado derecho, lo que significa, cuando están los pezones de afuera, bajo para abajo, está llena la ure, ¿sí o no? Cuando lo deñan, los pezones se ponen paralelos, que subió para arriba, ahí sí que subió para arriba, ¿no? Es que suena raro ver que eso, pero hay ures que son desprendidas, si no me lo he visto, este es el clásico tema, de una ure que es desprendida, esta es una vaca lechera, ¿y por qué? Porque las vacas lecheras, cabrón, son de potos chupados, son de piernas flacas, son huesúas, porque están destinadas, a producir leche, las vacas de carne, son de potitos redondos, piernas gruesas, y colitas metidas, como chupar en el poto, ¿me entienden lo que veo o no? Es que eso, eso no es talla, porque las vacas, las hojas, tanto las miráis, son huesos altos, es una vaca eminentemente productora de leche, pero en este caso, esa ure se desprendió, ¿qué significa? Que estos ligamentos, los tres, se dieron por alguna causa, generalmente, es un problema de detalle, tanto par, queda claro lo que voy a decir, pero si tú miras eso, es justo lo contrario a lo que yo te decía, primero, eso lo que uno está muy abajo, bajó para abajo, ¿se bajó para abajo? Claro, por eso está desprendido, pero cuando baja para abajo, y esto no es poco común, se la pisa, sí, la pisa, pero lo otro, si usted mira ahí bien, ¿cachai? que sobresale la escorpa, además están muy abajo, sobresale por el lado, ¿no? Sí. Entonces, cuando camina, literalmente, se pega, la arrastra y se pega, se la chutea, como que se dice, y eso viejo, más típico, más típico, segura, queda claro lo que voy a decir, ahora, esto es un predio, que no era de lechería, ¿se entiende? Esto en lechería no ocurriría, esto no llega a ese nivel, ¿quién va a ganar a lo que voy a decir, ¿no? Mucho antes, la pantalla, más traer, ¿cuál es un detalle, cabrón? Yo cuando hablo de lechería, estoy hablando de producción, ¿se entiende el punto, chiquillo, ¿sí o no? ¿ok? Yo digo esto en producción, ya, pero, porque uno, yo digo, yo,